Muy buenos días a todos, señor Intendente Municipal, Gustavo Ariel Benedetti, con todo mi respeto, señor Estilador, toda la colectiva que representa a la Municipalidad de Arroyito, para mí esto es un gran gesto, es un honor haber trabajado en un centro vecinal a donde hemos entregado todo nuestro ser, nuestro trabajo, nuestra devoción, porque trabajar en un centro vecinal es trabajar junto con la Municipalidad y a donde están los barrios, unir los barrios, la barriada en esos cuatro años que estuvimos trabajando nosotros en la sede municipal, mejor dicho, que hemos sido una comisión de apoyo del centro vecinal Nicolás Batalla, fue algo muy grandioso porque lo hemos levantado, lo hemos puesto de pies y más al ver una imagen de Nuestra Señora de Fátima, que la hemos cuidado con tanto amor y un año antes de despedirnos, o sea, en ese tiempo era Gustavo Intendente, que él sabe lo que hemos trabajado, a nosotros nos impactó el llanto de la Virgen, las lágrimas de la Virgen, un año antes de salir de salir de la sede de Nicolás Batalla y dijimos entre las compañeras, algo nos pide la madre, algo nos dice la madre, por lo que somos creyentes sabemos lo que eso significa. Por eso hoy me siento muy complacida y además no solamente yo porque soy la cara visible desde ahora, pero si no mis compañeras, hemos sido 13, 14, hasta 15 personas que hemos trabajado incansablemente, los 11, 12 y 13 de cada mes del rezo de Santa Rosario, ojalá que eso vuelva a ser, esos rezos de la Virgen, porque la Virgen de Fátima es el 13 de mayo y todos los 13 se rezaban en Santo Rosario. Entonces me siento muy feliz que se ha reconocido la sede de Nicolás Batalla con algo tan grandioso. Así que, Gustavo Abos, Martín, Vice Intendente, el señor que está ahora, que está en el barrio, vamos a decir, que sigan trabajando, porque no hay nada mejor que trabajar en un centro vecinal para toda la barriada. Muchas gracias. Gracias.